Muy buenas amigos de gestión, les saluda Vladimir Kocherha. En el último vídeo hemos analizado cómo el candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, tendría asegurados 233 delegados para el colegio electoral, haciéndole falta apenas 37 delegados más para lograr el mágico número de 270 electores. Eso le convertiría en el próximo ocupante de la Casa Blanca para el periodo presidencial 2021-2025. No estamos incluyendo en este conteo a los delegados de los llamados swing states o estados diputados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, los que tradicionalmente han votado a favor de los candidatos del Partido Demócrata para presidente, pero que en las elecciones de 2016 optaron por Donald Trump por encima de Hillary Clinton y por ende haciéndole ganador del voto del colegio electoral. Esto lo veremos más adelante. Veamos qué sucede en el caso del presidente Donald J. Trump y cuánto apoyo tiene en estas nuevas elecciones del 2020. Contrariamente a lo que sucede con el Partido Demócrata, la fuerza electoral, the stronghold de los republicanos, está en la parte central del país. Al igual que en el mapa anterior sobre Biden, en este caso las tonalidades del rojo determinan qué tan grande es la diferencia en las encuestas en cada uno de estos estados. Si el rojo es más intenso, la diferencia en las encuestas entre Biden y Trump es mayor a favor del segundo. Es así que, como se puede ver en el mapa electoral, los 15 estados en rojos en rojo son aquellos que Trump tiene asegurados casi al 100%. Estos son Alabama con nueve electores, Arkansas con seis, Dakota del Norte con tres, Dakota del Sur con tres, Idaho con cuatro, Indiana once, Kansas seis, Kentucky ocho, Louisiana ocho, Mississippi seis, Missouri diez, Oklahoma siete, Tennessee once, West Virginia cinco y Wyoming cinco. Todos estos estados dan 100 delegados para el colegio electoral. Adicionalmente, hay seis estados en los que Trump lleva la delantera en las encuestas y se inclina a favor de él, tal como ocurrió en las elecciones de 2016, estos por menos puntos porcentuales. Alaska con tres delegados, Carolina del Sur nueve, Montana con tres delegados, Nebraska cinco, Texas con 38 y Utah con seis. Trump debería acumular, de no mediar sorpresas, 64 delegados adicionales en estos estados, con lo cual en total sumaría 164 votos en el colegio electoral. Sin embargo, hay que señalar de que los demócratas están viajando a Texas a ver si pueden inclinar la diferencia a favor de Biden. Y finalmente están los estados que se inclinan a favor de Trump, pero con un margen muy reducido en las encuestas. Estos son Carolina del Norte, Georgia y Iowa, con 15, 16 y 6 delegados respectivamente. Estos tres estados suman 37 votos más para el colegio electoral. De confirmarse que los republicanos ganen todos estos estados, Trump tendría una base de 201 delegados para comenzar, es decir, 32 votos menos para el colegio electoral que Biden, quien contaría con una base 233 delegados. El caso particular de Ohio, con 18 electores, es también incierto que gane Trump, debido a que la candidata del Partido Libertario, Joe Jorgensen, aparece en las encuestas con un apoyo interesante de entre 1 y 3 por ciento. Esta encuesta fue realizada hace pocos días por la cadena Fox. Trump le lleva a la plantera Biden en los sondeos de opinión en Ohio por menos del 0.8 por ciento, pero el factor Jorgensen puede terminar costándoles a uno de los dos candidatos de los partidos mayoritarios los votos necesarios para alzarse con los 18 importantes delegados de este estado. Así como Ohio, es aquí donde entran en juego los estados que están siendo férreamente disputados y en los que ambos candidatos y sus equipos de campaña están dedicándoles incontables horas haciendo proselitismo y rallies para convencer a los electores. En el próximo vídeo veremos ahora cuáles son estos estados y a favor de quiénes se están inclinando por el momento, aunque a juzgar por lo acontecido en la última elección de 2016, nada estará dicho hasta que el último voto sea contabilizado. Gracias por ver el video.